Como mi bandera fui un águila guerrera, por mi patria me opuse quien sea, fui la madre de la patria y el grito que la puso. Por eso queremos anunciar que el hombre del indicado con un chaco percé y está feliz que encontré el dulce. Posiblemente el hija al hombre de quien negó la vida. Hija, piensen a jóvenes que estaríamos felices de estar intendonado. No me hagas mi pastra, estaré instalado de un hombre al que no amo, solamente por ponárselo al pal. Gracias por eso que mi corazón ya tiene huele, le pertenece a Marte. Que esa cosa como me ojo. Mañana, me lo ordené a Mariquita y la bientôt en la casa del chaco. Amor mi, ¿cuál es? ¿Cuál valiente eres? Amelie, no lo dices, tonto y longi, y así no se sabe de él. No conozco a otra joven como tú. Eres valiente, patriota, educada, transmisora. No puedo creer que les importe más el dinero y lo que diga la alta sociedad. No es un honor a nadie más que a mí, si veas. Si tú me doy mi infancia, me das el teléfono que estás llevado en un salto a su hijo. Te quiero como un hermano. Espero que no me queda otra salida más como sí. Desde mañana ya no tendrán mis compañías. Y me encargaré de buscar la manera de casarme con el hombre al que amo, más allá de la ley y de lo que ustedes decidan. No es un premio, no es un premio, no es un premio, no es un premio. No es un premio, no es un premio, no es un premio. Mariquita Sánchez, por todos. ¡La madre de la patria! Y el olor, usé como escudo a mi corazón. La valentía fue para mí, palabra mayor. Escuché que el destino me llamaba. Por la soberanía yo peleaba. No supe de silencios, ni de retiradas. Alcancé la cima y toqué pondo. El sol me enseñó a brillar de ese modo.